Buenos días. Buenos días. Bien, yo tengo el privilegio hoy de presentar al profesor Julio Ramón Polo, que nos va a hablar sobre las relaciones del Estado y las cuestiones religiadas en España, a preferentes y perspectivas. Bueno, por comentar alguna cosa, luego diré algo al final. Bueno, el profesor de Polo es licenciado y doctor del Instituto de la Universidad de la Universidad por la Universidad Complutense y actualmente es Catedráfico de Derechos de la Universidad de de la Universidad de Mago. Bueno, hay que decir que es miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, de lo cual nos sentimos ciertamente muy contentos. Bueno, él fue mecánico de doctor Alderamo, lo que le permitió hacer una serie de estancias iniciales y luego las fue completando. Entre otros sitios, él estuvo en Berkeley, en el International Art Comparative International Center, en Londres, en el Instituto of Avals Legal Studies, en Edimburgo, en el Center for Constitutional Love, en Dublín, en el Instituto de Coles de la School of Black, en París, en París 1, Pantheon Sorbonne, Coles d'Otentivis Européen, y en París 2, Pantheon Assas, Céle d'Evoix Européen. Bueno, ahora equipado como ponente y comunicante, yo creo que prácticamente 11, 12, 15 universidades españolas, que también ha impartido conferencias en el extranjero, es autor de más de una óptena de libros y de innumerables artículos. Yo no sé si deben ser 60 o 90 artículos científicos los que tienen. Bueno, entre, digamos, las publicaciones destacan programografías como las actividades políticas de las instituciones religiosas en el derecho constitucional español, el instituto de las instituciones religiosas en el derecho de la Unión Europea, dimensiones de libertad religiosa en el derecho español, y lo que tiene un derecho y factor religioso. Bueno, yo ahora voy a añadir algo, esto es lo que a través de mismo uno puede encontrar en internet claramente y sin ningún tipo de problema. Voy a añadir otra cosa. Cuando uno presenta a un buen amigo, que es el caso, suele a veces modearse un poco o autocensurarse, lo cual a veces me parece que es injusto. Entonces voy a decir algo que me parece que, primero, no es una opinión solo, es una opinión compartida. Debo decirles que de los profesores en activo del derecho eclesiástico que existen en este momento en España, sin duda, sin duda, en materia de dogmática del derecho eclesiástico de Estado, parece que el número uno es José Ramón Bolsa. Y lo digo con absoluta convicción. Es decir, y como digo, no es una opinión solo mía. No voy a dar los nombres de quien piensa lo mismo que yo, porque algunos son grandes maestros que están jubilando. Pero en esto coincidimos, porque lo hemos hablado en diferentes ocasiones. Si hubiera que defender lo que significa el derecho eclesiástico del Estado, yo sin duda, llamaría al profesor José Ramón Bolsa. Y con eso, ya le doy la palabra a la Cielo. Muchas gracias, profesor Américo, querido Fernando, por tus tan amables palabras de presentación y por tus elogios, aunque sean inmerecidos, que lo son. Y muchas gracias también, por supuesto, a los organizadores del Congreso, especialmente al profesor Álvarez Pedrosa, por haber tenido la gentileza de contar conmigo, lo que además me da la oportunidad de coincidir con tan distinguidos colegas y con tan buenos amigos. El tema que va a ser objeto de mi disertación, que pretendo sea relativamente breve para tratar de ajustarme al tiempo que me ha sido asignado, es el del régimen jurídico de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas en nuestro ordenamiento, destacando sus antecedentes históricos más próximos, así como algunas de sus principales claves de interpretación. Al igual que sucede en la mayor parte de los países de nuestro entorno, el vigente sistema de relaciones Iglesia-Estado en España se encuentra fuertemente condicionado en su concepción y en sus caracteres particulares por sus precedentes históricos y especialmente por la casi omnipresencia en los últimos siglos del principio de la confesionalidad católica estatal. Como es sabido, en esta materia nuestro constitucionalismo histórico se estrena con una solemne declaración de la confesionalidad católica del Estado español en la Constitución de 1812 y de un modo ciertamente chocante, habida cuenta del régimen de libertades que en general incorpora este texto fundamental, con la consagración asimismo del principio de la más severa intolerancia religiosa para con los cultos disidentes. Según reza, y acaso nunca mejor dicho, el artículo 12 de la PEPA, la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. La explicación a esta aparente anomalía que representa la falta de libertad religiosa en la Constitución gaditana resulta ser, en realidad, bastante menos compleja de lo que en un principio pudiera parecer, ya que si atendemos a la confesión que más tarde realizase uno de los principales protagonistas de ese proceso constituyente, como lo fue don Agustín de Arguelles, se trata de un fenómeno que obedece, simple y llanamente, a razones de mera prudencia política, vinculadas a la mayoritaria presencia del catolicismo en España y a la consiguiente capacidad de presión e influencia de la jerarquía eclesiástica sobre el poder político y sobre la sociedad española en su conjunto. Como reveladoramente llegó a reconocer este autor, bastante tarea era ya la de enfrentarse a la reacción de los absolutistas frente a la aparición del régimen liberal y su catálogo de derechos, como para tener que hacer frente, además, a toda la violencia y la furia teológica del clero, en gráfica expresión de este ilustre prócer doceañista, que es lo que previsiblemente hubiera sucedido de haberse reconocido en la Constitución la libertad de cultos. La confesionalidad católica estatal y la ausencia de una plena libertad religiosa constituirán, desde ese momento inicial, las dos constantes de nuestro más reciente derecho histórico y las razones aducidas por Arguelles para explicar la presencia de ambos aspectos en la Constitución de Cádiz, en alguna medida serán igualmente válidas para dar razón de supervivencia en los regímenes ulteriores. En el contexto del constitucionalismo decimonónico sólo cabe hallar una excepción por lo que se refiere a la libertad de cultos en la Constitución de 1869, y ya entrado el siglo XX será la constante de la confesionalidad estatal la que se verá sólo excepcionalmente interrumpida con el advenimiento de la Segunda República. Así pues, y teniendo en cuenta esta última excepción, el sistema de relaciones Iglesia-Estado desde los albores del constitucionalismo español aparecerá decisivamente condicionado, ya en su misma raíz normativa, por la confesionalidad católica estatal, en algunas ocasiones solemnemente proclamada en el correspondiente texto fundamental y en otras claramente deducible del sentido de la regulación legal o concordataria dictada en la materia, una normativa con la que se refleja la llamada confesionalidad sociológica al dotarse a la Iglesia Católica de un estatuto especial y privilegiado en distintas áreas de la regulación. En este sentido, la Constitución de 1837, si bien carece de una explícita declaración de confesionalidad, señala en su artículo 1 que la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. La confesionalidad está en cierto modo implícita en la fórmula aquí empleada, sin que pueda desconocerse que, aunque ésta responde a la pretensión de compensar a la Iglesia por las pérdidas sufridas durante el proceso desamortizador, no es menos cierto que con esa financiación pública las autoridades civiles aspirarán a lograr una mayor identificación entre la Iglesia española y el Estado al hacer depender económicamente a la una del otro, con la consiguiente capacidad de supervisión y control que suele conllevar todo mecanismo de financiación. La Constitución de 1845, que tampoco se pronuncia expresamente acerca del Estatuto del Ciudadano en materia de libertad religiosa, en su artículo 11 volverá a hacer uso de una fórmula solemnemente confesional al proclamar que la religión de la nación española es la católica apostólica romana y, asimismo, reiterará el compromiso estatal del sostenimiento del culto y el clero. Por su parte, y ya en el periodo de la restauración canovista de la monarquía borbónica, la Constitución de 1876 adopta un esquema muy semejante al declarar que la religión católica es la del Estado y al mantener, además, la obligación pública de financiar el culto y el clero. En esta ocasión, el Constituyente, aun no reconociendo la libertad religiosa, sí al menos establece expresamente un régimen de tolerancia que admite el ejercicio privado de otras religiones distintas de la católica. La muy notable excepción en toda esta materia la constituye el texto constitucional bajo el que había transcurrido el sexenio revolucionario. Desde el punto de vista de la definición del Estado, la Constitución de 1869 mantiene un cierto reconocimiento implícito de la confesionalidad estatal al proclamar que la nación española se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. Pero es en el ámbito del Estatuto del Ciudadano en el que aparece la novedad de la consagración de la libertad religiosa por primera y única vez a lo largo de toda esa centuria. La fórmula empleada para ello resulta un tanto alambicada, pues inicialmente se garantiza a los extranjeros residentes en España el ejercicio público o privado de cualquier otro culto sin más reglas que las universales de la moral y el derecho, y sólo entonces se afirma que si algunos españoles profesaran otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. Como bien se ve, el resultado final no es otro que el del reconocimiento general de la libertad de cultos para todos, españoles y extranjeros, y lo cierto es que en el trasfondo de ese peculiar y muy elíptico enunciado normativo puede percibirse, una vez más, el peso que sobre el constituyente ejerce la mayoritaria presencia sociológica del catolicismo y las dificultades inherentes a la regulación de una materia sobre la que tradicionalmente la Iglesia venía ostentando el monopolio ideológico y doctrinal. En otro orden de consideraciones, al igual que sucedió en las etapas previas al surgimiento de nuestro primer régimen constitucional, el siglo XIX será también testigo de esa aparente contradicción que supone la presencia conjunta de la confesionalidad católica estatal de un lado y la de las medidas intervencionistas de la autoridad civil en el ámbito propio de la Iglesia española de otro. El mismo subyacente propósito de tender hacia la creación de una suerte de Iglesia nacional católica española, controlada e instrumentalizada por la autoridad gubernativa al servicio de la cohesión social, estará ahora presente en buena parte de las medidas legislativas que adoptarán los sucesivos gobiernos liberales en la materia que nos ocupa, al igual que los tuvo en el trasfondo de las instituciones regalistas de los dos siglos precedentes. En este contexto podemos situar desde las reformas que aspiraban a conseguir una mayor dependencia económica de la Iglesia respecto del Estado, hasta aquellas otras que, reformando directamente la estructura organizativa de la Iglesia española, o bien pretendían aproximar en lo posible el contorno de sus demarcaciones territoriales al de las circunscripciones propias de la organización estatal, o bien se proponían disminuir en alguna medida la influencia de Roma sobre la población eclesiástica, en este caso, reduciendo el número de miembros del clero regular en beneficio de un aumento del clero secular sobre el que indirectamente podía ejercer alguna influencia el poder político, merced al llamado privilegio de presentación. En definitiva, las tres notas que caracterizan el sistema de relaciones Iglesia-Estado que venía tradicionalmente desarrollándose en España y que se encuentra vigente entre nosotros al despuntar el siglo XX, no son otras que la confesionalidad católica estatal, la ausencia de libertad religiosa y las reiteradas injerencias por parte de las autoridades políticas en la estructura y funcionamiento internos de la Iglesia española. Esa línea de continuidad, que refleja la presencia inalterada en el tiempo de los tres rasgos caracterizadores que acabo de señalar, se verá, sin embargo, abruptamente interrumpida con el advenimiento de la Segunda República. Por primera vez en nuestro derecho histórico, el principio de la confesionalidad católica estatal desaparecerá de nuestra legislación y será sustituido por el de aconfesionalidad, al proclamar el artículo 3 de la Constitución de 1931 que el Estado español no tiene religión oficial. Hace también su entrada en escena el reconocimiento de la libertad religiosa, que por lo que concierne a su vertiente de ejercicio individual, recibe una amplia tutela en el artículo 27 de la Constitución, en cuya virtud la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente de cualquier religión, quedan garantizados en el territorio español. Sin embargo, el principio de aconfesionalidad, o si se prefiere de laicidad, que se abre camino en la Constitución Republicana, presenta unos caracteres muy peculiares que bien podrían resumirse acudiendo a la gráfica expresión común entre la doctrina historiográfica del laicismo beligerante. Así, en efecto, en lo que atañe a la vertiente de ejercicio colectivo del derecho a la libertad religiosa, la norma constitucional se muestra claramente hostil hacia el fenómeno religioso, y más concretamente hacia la Iglesia Católica, y establece en este terreno un estatuto notablemente cautelar y restrictivo que cercena extraordinariamente el ámbito de tutela del derecho proclamado hasta el punto de desvirtuarlo casi por completo. De entrada, el artículo 27, en el que se reconoce la libertad religiosa, se acompaña de un apartado que difícilmente pudiera ser más elocuente a este respecto, en el sentido de que se aleja claramente de la plena garantía del derecho y configura, más bien, un régimen de mera tolerancia. Según este precepto y us fundamental, todas las confesiones podrán ejercer sus actividades privadamente, pero las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno. Con todo, siendo esta disposición ya de por sí lo suficientemente expresiva del carácter marcadamente restrictivo de esta regulación, la norma en la que se percibe de un modo más palmario esa mencionada hostilidad hacia las confesiones religiosas no es otra que el artículo 26. Este precepto, entre otros aspectos, decreta la disolución de la Compañía de Jesús y la nacionalización de sus bienes. La incapacidad de las confesiones religiosas de adquirir o conservar bienes, salvo aquellos que estén afectos al culto o al desarrollo directo de sus fines privativos, o la prohibición, también impuesta a las confesiones, de ejercer nada menos que la industria, el comercio o la enseñanza. En desarrollo de estos principios constitucionales se aprobará la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933, que establece todo un conjunto de requisitos que conforman el régimen extraordinariamente restrictivo a que se ven sometidas las confesiones, cuyo eje vertebral lo constituye la creación del correspondiente registro especial en el que éstas habrán de inscribirse, concebido primordialmente como un instrumento de control y fiscalización de las confesiones por parte del Estado. Tras el convulso periodo republicano, como es bien sabido, el régimen franquista restauró la plena vigencia del principio de la confesionalidad estatal. La Iglesia Católica se vio nuevamente entronizada y dotada de un estatuto jurídico privilegiado por parte de un régimen que se presentaba a sí mismo como surgido de una auténtica cruzada. De este modo, la doctrina católica pasará a formar parte esencial del régimen político por lo que hace a la conformación de su sustrato ideológico, un basamento doctrinal que resultará de una vital importancia, especialmente en la temprana andadura del régimen, como un eficaz instrumento al servicio de la cohesión política y social. En un primer momento, el principio de confesionalidad quedará fijado en el artículo 6 del Fuero de los Españoles, a cuyo tenor la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de protección oficial. Esta proclamación será seguida del establecimiento, en ese mismo precepto, de un régimen de mera tolerancia para con los cultos disidentes, en cuya virtud nadie será molestado por sus creencias religiosas o por el ejercicio privado de su culto, pero no se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión católica. A ello debe añadirse, por el concurso esta vez del artículo 33 de ese mismo cuerpo normativo, la afirmación del principio de la unidad espiritual de España como uno de los límites impuestos al ejercicio de los derechos formalmente reconocidos en ese texto fundamental. La declaración solemne de la catolicidad del régimen político, reiterada pocos años después en el Concordato de 1953, se verá además complementada por lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, en el que se enuncia la que se ha dado en llamar Confesionalidad Doctrinal del Estado, proclamándose, textualmente, que la nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación. La falta de libertad religiosa en el ordenamiento civil, por lo demás, resultaba ciertamente coherente con el sometimiento y la adhesión estatal a los principios de la doctrina católica, habida cuenta de que la Iglesia, durante largo tiempo, no reconoció esta libertad, sino al contrario, de la misma forma que repudió algunos otros de los derechos de inspiración liberal que comenzaban a abrirse camino en los textos constitucionales del siglo XIX, y de ello podemos hacernos una idea cabal a la vista, por ejemplo, del magisterio sumamente intolerante de Pío IX, reflejado en algunos documentos particularmente ilustrativos, como es el caso de la encíclica Cuánta cura y el sílabus. Sin embargo, lo que en un principio representó la expresión de una plena sintonía entre el Estado y la Iglesia en esta materia, terminaría convirtiéndose en un elemento de conflicto paradójicamente merced a la propia confesionalidad estatal, al experimentarse un cambio muy notable en la doctrina eclesiástica acerca de la libertad de cultos. Ese cambio resulta perceptible ya con bastante nitidez, por ejemplo, en la doctrina de Juan XXIII, pero sin duda alcanza su punto culminante en la trascendental declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, en la que se reconoce sin ambajes la libertad religiosa y se insta además a todos los Estados a que hagan lo propio en sus respectivos ordenamientos seculares. No sin fuertes reticencias y en un clima de abierta incomprensión, las autoridades políticas españolas, que habían comprometido jurídicamente su adhesión a una doctrina católica, en la que también habían cifrado formalmente la fuente de inspiración de su propia legislación civil, se vieron en la tesitura de tener que hacerse eco del nuevo llamamiento conciliar en pro de la libertad de cultos, y a ello responde precisamente la promulgación en 1967 de la Ley Reguladora del Ejercicio del Derecho Civil a la Libertad en materia religiosa. Para ello fue además necesario dotar previamente de una nueva redacción al artículo 6 del Fuero de los Españoles, sustituyendo los dos últimos incisos por el compromiso estatal de protección de la libertad religiosa, que habrá de ser garantizada por una eficaz tutela jurídica que a la vez salvaguarde la moral y el orden público. Pero lo cierto es que esa ley franquista de la libertad religiosa hubo de convivir en el ordenamiento estatal con una serie de normas pactadas con la Iglesia Católica y muy especialmente con las disposiciones integrantes del Concordato de 1953, en el que habían quedado establecidas las particulares y privilegiadas reglas por las que habría de regirse la confesión oficial del Estado. Por solo citar algunos ejemplos, entre otros aspectos cabe destacar el pleno sostenimiento económico de la Iglesia con cargo al erario, el régimen particular de acceso a la personalidad jurídica civil de las entidades eclesiásticas, la plena y cuasi automática eficacia civil de las sentencias, decisiones y decretos emanados de los órganos eclesiásticos competentes, la atribución a la Iglesia del control de la ortodoxia doctrinal en todos los centros educativos y la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica en los centros docentes públicos o el régimen de asistencia religiosa católica en las Fuerzas Armadas mediante el sistema de integración orgánica. Así pues, y dado que el estatuto aplicable a la Iglesia Católica había quedado ya establecido concordatariamente, la precitada Ley de Libertad Religiosa del 67 resultó ser, básicamente, una ley para las restantes confesiones y su contenido sumamente reglamentista revela una actitud fuertemente preventiva y notablemente restrictiva respecto de la práctica en público de esos otros cultos, una práctica que en general quedaba sujeta a un estricto régimen de previas autorizaciones gubernativas que hoy consideraríamos incompatible con la plena garantía de este derecho fundamental. El que acabo de describir de manera tan esquemática constituye, en esencia, el sistema de relaciones Iglesia-Estado que estaba vigente en España en el momento en el que comenzó el periodo de transición política a la democracia, si bien ha de tenerse en cuenta que dos años antes de que se aprobase la Constitución, el Estado había suscrito ya un acuerdo marco con la Santa Sede, en el que además de verificarse la mutua renuncia a los dos históricos privilegios de presentación y de fuero, ambas partes firmantes coincidieron en su propósito de modificar el concordato con el objetivo de adaptarlo tanto a las nuevas coordenadas jurídico-políticas como a los nuevos postulados surgidos del Concilio Vaticano II. En este sentido y como punto de partida, el Acuerdo Básico de 1976 adoptará ahora y hará suyas las premisas por las que habrá de regirse en el futuro el derecho público externo de la Iglesia, conocido como el Ius Publicum Ecclesiasticum. De este modo, junto al reconocimiento del derecho a la libertad religiosa, las relaciones entre el Estado y la Iglesia se asentarán en lo sucesivo, por expresa voluntad de ambas partes, sobre los principios de la mutua independencia de un lado y de la sana colaboración de otro. Con estos mimbres se hubo de confeccionar el nuevo sistema de relaciones Iglesia-Estado en nuestro país y así, el modelo diseñado por el constituyente del 78 en relación con la llamada cuestión religiosa tendrá ahora su eje vertebral en el artículo 16, que además de garantizar la libertad ideológica y religiosa de los individuos y las comunidades, señala también que ninguna confesión tendrá carácter estatal e insta a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y a mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. La doctrina científica suele considerar que el modelo que configura nuestro ordenamiento constitucional en esta materia está presidido por la vigencia de una serie de principios basilares entre los que se cuentan, junto a los de libertad e igualdad religiosas, otros dos principios que, aparentemente, en una primera aproximación pudieran tal vez parecer en alguna medida incompatibles, como son los principios de aconfesionalidad o laicidad de un lado y de cooperación con las confesiones de otro. Sin embargo, la laicidad ha sido interpretada por nuestro Tribunal Constitucional no en su sentido más extremo, en tanto que radical separación o incluso incomunicación entre la esfera estatal y la estrictamente religiosa, sino, antes bien, en su entendimiento más próximo a una cierta noción de neutralidad que permite la cooperación con las confesiones en aras a una mejor y más eficaz garantía del ejercicio de la libertad religiosa. Es en esta última orientación en la que adquiere su significado la expresión laicidad positiva también aceptada por el alto tribunal. A partir de lo dispuesto en el artículo 16 de la Carta Magna, el legislador orgánico optó por desarrollar normativamente el derecho de libertad religiosa de manera especial, como si de un derecho autónomo se tratase, y adoptando el presupuesto de que su objeto y contenido propios resultan ser netamente diferenciados en el plano jurídico respecto de los que corresponden al derecho de libertad ideológica. Y así fue como se promulgó la vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. Esta opción legislativa por la especialidad del régimen de la libertad religiosa, que algunos consideramos no se compadece con el significado constitucionalmente adecuado del artículo 16, en el que cabría más bien detectar la presencia de un genérico derecho a la libertad de creencias, ha merecido, no obstante, el juicio favorable de un muy extenso sector de la doctrina científica. A pesar de que, como es notorio, al menos en lo que ataña a la vertiente individual del ejercicio del derecho, resulta patente que, en su mayor parte, las facultades mencionadas en la ley constituyen una mera reiteración respecto de las ya contempladas como parte del contenido de las llamadas libertades públicas intelectuales en nuestro ordenamiento constitucional. Pero es precisamente en el plano de la vertiente colectiva del derecho, esto es, en el ámbito del Estatuto de las Confesiones, donde sí parece reflejarse esa concepción especial de esta libertad que subyace a la ley de 1980, a la que, no en vano, se han referido algunos autores como una ley básicamente para las confesiones religiosas. Ahora bien, el verdadero alcance de esta norma no puede explicarse cabalmente sin antes tratar de desentrañar el significado del apartado tercero del artículo 16 de la Constitución, en el que, junto a lo que suele entenderse como un reconocimiento explícito de la laicidad, se hace también visible la idea de la cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas. Un intérprete no avisado pudiera tal vez pensar que los acuerdos hasta hoy celebrados entre el Estado español y algunas confesiones son todos ellos el resultado de ese principio de cooperación, que, estando ya prefigurado en la Constitución, será después concretado en su dinámica operativa por parte del legislador de la libertad religiosa. Sin embargo, la secuencia real de los acontecimientos no fue exactamente esa, y más bien estuvo condicionada en su génesis de manera determinante por la particular coyuntura social y política en la que se desarrolló el proceso constituyente, un dato que, a mi juicio, no debería pasar inadvertido a la hora de valorar e interpretar el contenido concreto de todas estas disposiciones pactadas. Así las cosas, lo cierto es que, en el momento en el que se promulga la vigente Constitución, en paralelo al desarrollo mismo del proceso constituyente y con una cierta discreción, se habían ya negociado con la Santa Sede los cuatro grandes acuerdos que venían a sustituir al concordato franquista y que finalmente serán aprobados a comienzos de 1979. Dichos acuerdos, por tanto, son formalmente de vigencia postconstitucional, pero en realidad de elaboración netamente preconstitucional, de modo que, como se ha llegado incluso a decir, esas normas pactadas con la Santa Sede constituyeron, en cierto sentido, una pesada hipoteca con la que necesariamente hubo de contar el constituyente cuando éste se dispuso a diseñar el nuevo sistema de relaciones Iglesia-Estado. Esta es precisamente la razón por la que algunos autores han postulado que la peculiar fórmula empleada en el artículo 16.3 obedece, en última instancia, al propósito no declarado de legitimar de algún modo y dar carta de naturaleza en el nuevo régimen constitucional a unos compromisos previamente adquiridos por el Estado con la Iglesia Católica, y ello, a modo de contrapartida, por el apoyo que ésta había venido prestando al proceso de transición democrática. Consecuentemente, el particular estatuto por el que se rigen las relaciones entre el Estado español y la Iglesia Católica estaba ya definido en lo sustancial cuando el constituyente se puso a la tarea de establecer el tratamiento normativo que habría de otorgarse a la tradicionalmente conflictiva cuestión religiosa, un tratamiento ahora necesariamente acorde a los nuevos principios y valores constitucionales. De este modo, cuando fue promulgada la Ley de Libertad Religiosa, pese a que cabría presumir que se trata de una norma que orgánicamente aspira a establecer el desarrollo directo de este derecho fundamental, con arreglo, por tanto, a las notas de generalidad y objetividad, lo cierto es que la posición jurídica de la Iglesia Católica, o para ser más precisos, la de las entidades católicas en el ordenamiento español, así como el estatuto aplicable al ejercicio de la libertad religiosa por parte de quienes profesan esta fe, quedarán ambos en la práctica, en cierto sentido, al margen de dicha ley, pues ya estaban reguladas con sus propias condiciones y requisitos en los acuerdos de naturaleza concordataria. En consecuencia, no resulta exagerado sostener, como han hecho algunos autores, que la Ley de 1980 es no ya sólo una ley para las confesiones religiosas, sino más propiamente aún, una ley básicamente para las confesiones religiosas no católicas, es decir, paradójicamente, algo muy parecido a lo que ya sucedía con la Ley de 1967. Excepción hecha de aquellos aspectos que en el Concordato del 53 resultaban más abiertamente incompatibles con el nuevo orden constitucional, como es el caso de la declaración solemne de la confesionalidad estatal, por lo que atañe a buena parte de las restantes materias mixtas, en los acuerdos con la Santa Sede se mantuvieron vigentes, y en términos no muy distintos, algunas instituciones cuando menos de un sumamente problemático encaje en el nuevo sistema jurídico-político, instituciones que muy pronto plantearían, y aún hoy lo hacen, encendidas polémicas doctrinales y un cierto grado de conflictividad judicial. En definitiva, puede decirse que la forzada introducción en el nuevo modelo constitucional de los acuerdos concordatarios, que habían sido ya criptopactados, como un dato previo que no pudo ser desconocido por el constituyente, interfirió decisivamente en el que, de otro modo, hubiera debido ser el desarrollo normal del derecho a la libertad religiosa, llevado a cabo con arreglo a los principios de objetividad y generalidad, y con la necesaria observancia del principio de igualdad en la instauración de las condiciones elementales de ejercicio del derecho regulado. Así pues, bajo una cierta perspectiva, puede afirmarse que el modelo constitucional español en esta materia contempla de partida dos regímenes diferenciados en su tratamiento de las confesiones. La normativa concordataria, que resulta de aplicación a la Iglesia Católica de un lado, y el régimen común de desarrollo de la libertad religiosa aplicable a las restantes confesiones de otro. A todo este respecto, la Ley Orgánica establece un estatuto especial previsto para las confesiones que gira en torno a la creación del registro de entidades religiosas. Paralelamente, la obligación de cooperar con las confesiones contenidas en la Constitución se concretará en el artículo 7 de la Ley de Libertad Religiosa, en cuya virtud el Estado establecerá, en su caso, acuerdos o convenios de cooperación con las iglesias, confesiones o comunidades religiosas inscritas en el registro que, por su ámbito y número de creyentes, hayan alcanzado notorio arraigo en España. Como consecuencia, ahora sí, de lo dispuesto en esta norma, vieron la luz, en 1992, los tres acuerdos de cooperación con las llamadas confesiones minoritarias, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la actualmente denominada Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España, unos acuerdos que se tramitaron como leyes, a diferencia de los previamente suscritos con la Iglesia Católica, que, como es sabido, adoptan la forma propia de los tratados internacionales. Ulteriormente, otras diversas confesiones han sido oficialmente declaradas de notorio arraigo, por lo que se encuentran en disposición de celebrar el correspondiente acuerdo de cooperación, aunque ello no dependa en última instancia, sino de la mera voluntad del Gobierno. A resultas de todo ello, y junto a la inicial diferenciación ya mencionada entre el régimen de la Iglesia Católica y el de las restantes confesiones, habría que establecer todavía una ulterior distinción dentro del Estatuto de las llamadas confesiones minoritarias, entre aquellas confesiones con acuerdo y las que no gozan de él. Y, a su vez, dentro de esta última categoría, aún podría establecerse una ulterior división entre aquellas confesiones inscritas en el registro de identidades religiosas y aquellas otras que, por unas u otras razones, ni tan siquiera han logrado acceder a este registro especial. Así pues, más que hablar aquí de un cierto dualismo asimétrico, como a menudo se ha hecho en sede doctrinal, en realidad podríamos hacerlo de un evidente pluralismo asimétrico, aunque en ambos casos, si dejamos de lado los eufemismos, a mi juicio de lo que deberíamos hablar es de una diferencia de trato como tal objetivamente indiscutible que, en tanto afecta a los elementos básicos de ejercicio de la libertad religiosa, en última instancia resulta claramente discriminatorio. En definitiva, y ya para concluir, puede decirse que el derecho español en esta materia se muestra especialmente tributario de su pasado y especialmente condicionado por el peso de la tradición concordataria en nuestro país. Como señaló el maestro Pedro Lombardía con su habitual perspicacia, la particular coyuntura en la que se gestó el actual régimen constitucional hizo que nuestro derecho eclesiástico adoptase una serie de opciones que son las propias de los periodos de transición, opciones que tratan de no romper abruptamente con el pasado, pero que por ello mismo condicionan en buena medida el futuro y comprometen el normal desarrollo del sistema constitucional en materia de relaciones iglesia-estado. Como también se ha sugerido en sede doctrinal, buena parte de las instituciones que en esta materia encontramos hoy en el ordenamiento vigente, lejos de poder encontrar un anclaje natural en los principios y normas y us fundamentales, responden más bien, simple y llanamente, al hecho de que ya existían antes. A menudo es muy difícil hallar un fundamento constitucional atendible para la asunción de ciertos compromisos prestacionales en materia religiosa por parte del Estado, pero la existencia de esos compromisos adquiere un sentido cabal y se explica con mayor facilidad si se toma en consideración el importante y perturbador papel que desempeñaron los acuerdos concordatarios en el marco del proceso constituyente. En mi opinión, solo desde esta perspectiva de análisis, estaremos en condiciones de interpretar con realismo el significado y alcance de buena parte de las instituciones que conforman actualmente nuestro sistema de relaciones Iglesia-Estado. A este cabal entendimiento, espero modestamente haber contribuido hoy en alguna medida. He dicho. Muchas gracias. Bueno, abrimos un pequeño periodo de debate. ¿Hay algún tipo de pregunta? Gracias. Enhorabuena por su magnífica presentación y una pregunta muy sencilla, muy breve. Bueno, este es el concepto, muy breve. ¿Desde el punto de vista, hasta qué punto afecta a la evolución que ha habido en los últimos 40 años, el objetivo de cooperación en el 16-3? ¿Esta referencia extraña, por otro lado, en ese artículo a la evolución de la sociología religiosa en nuestro país? ¿Se ha visto afectado o nos ha visto afectado como es? Bueno, muchas gracias. Yo, en este sentido, soy de los que piensa que, como muy bien decía nuestro común maestro, el 16-3 es una norma ad hoc redactada de ese modo, con el propósito de buscar un punto de anclaje, aunque sea un pie forzado, para el no posteriormente ulterior de los acuerdos concordatarios con independencia de cuál fuese su contenido. Pero, claro, para hacer eso se ve obligado a introducir esa referencia que convierta al Estado, en cierto modo, en un Estado sociólogo de la religión. Todo esto está encadenadamente relacionado con la propia concepción especial de la libertad religiosa. Porque, al hablar de creencias religiosas, eso ha servido de punto de apoyo para considerar que en la propia Constitución ya está justificado el tratamiento específico de la religión en la medida en la que algunos autores sostienen que si habla el 16-3 de creencias religiosas y no de otro tipo de creencias, es porque ya las está dotando de algún tipo de especificidad y es fundamental. Y de ahí se generan todo ese tipo de problemas del Estado sociólogo de la religión, que en el fondo es un trasunto, aunque en el plano hoy es fundamental, de lo que después acontece en el ámbito de la legislación con el 3-2 de la ley de libertad religiosa. Entonces, si en el 16-3 el Estado se convierte en un Estado sociólogo de la religión, con el 3-2 de la ley orgánica, cuando el legislador define la religión, se convierte, como ha dicho, por ejemplo, Russell Sander, en un Estado teólogo. Un Estado que se pone a definir lo que es y lo que no es la religión. Estado sociólogo de la religión, Estado teólogo. Todos estos problemas provienen de no reconocer, en mi modo de ver, abiertamente que el 16-3 es una norma que tiene ese significado histórico meramente coyuntural. Ya lo dijo el malogrado, el profesor Tomás y Valiente, con su habitual agudeza, ya lo dijo, el 16-3, porque de esto hay constitucionalistas excelentes. Otra cosa es que luego en el ámbito de nuestra disciplina hay gente que solo cita a la gente de nuestra disciplina y vivimos una especie de burbuja, pero hay constitucionalistas de una talla extraordinaria que habían tratado estos temas con una lucidez enorme. Es el caso del profesor Tomás y Valiente. Le decía que el 16-3 fue el peaje que hubo que pagar para no volver al 31. Esto lo decía el profesor Tomás y Valiente. Obviamente, a lo mejor es una retórica un poquito, quizás, elevada, pero en el fondo hay algo de eso. El propio profesor Tomás de la Cuadra ha incidido en esa idea. El 16-3 pone en cuestión, en cierto modo pone en cuestión la ley. Esto ya lo dijeron, que después fue muy criticado en aquel artículo, el profesor Yamazari y Suárez Pertierra. Ya hablaban de una confesionalidad encubierta. Otra cosa es que se puede interpretar el 16-3 en un sentido acorde a los valores constitucionales. Esa interpretación es posible. La interpretación constitucionalmente adecuada del 16-3. Pero lo cierto es que ha dado pie, todos lo hemos visto, a que muchos autores lo utilizasen como pretexto para justificar un tratamiento proporcionalmente más beneficioso a la religión mencionada. El problema está en el 16-3. Yo creo que está en el 16-3. Si fuese posible interpretar el 16-3 en un sentido acorde al resto de los valores constitucionales, que tal vez sea el caso, en ese caso el problema de la desigualdad se trasladaría al ámbito ya infraconstitucional. Concretamente el problema de lo que plantean los acuerdos con coratarios, que es, yo creo, la piedra toque de este asunto. El problema de desigualdad lo plantean los acuerdos con coratarios. Pero eso ya es otra historia, ya no es una cuestión de inconstitucionalidad. ¿Qué hacer ante eso? Pues no lo sé, ya la profesora Fernández Coronado en un artículo excelente sugería que lo que habrá que hacer es eliminar el 16-3, suprimirlo, renegociar los acuerdos. Si el problema es infraconstitucional, renegociar los acuerdos. Y si el problema es constitucional, suprimir el 16-3. Pero esto no es sencillo y quizás sea más sencillo reinterpretarlo en un sentido acorde a los principios y valores. No habría necesidad de tocar el 16-3, pero sí interpretarlo en un sentido que permitiese eso que el proceso de partida haya llamado la reconstrucción del sistema sobre la base de los principios que realmente deberían haber estado presentes desde un primer momento. Pero ya sabemos que nuestro desarrollo en materia de libertad religiosa no ha respondido a un esquema previo, a un esquema constitucional previo. Entonces, por este tipo de problemas ha sido un conjunto de decisiones unilaterales del constituyente, mezcladas con pactos concordatarios al tiempo que la Constitución se iba elaborando. Es decir, ha sido un desarrollo muy asistemático. Esa reconstrucción sistemática que algunos autores han propuesto y yo considero que es fundamental, seguramente pasaría, no sé si por suprimir el 16-3, porque es muy complicado, pero, desde luego, interpretarlo en un sentido acorde, es decir, privar al 16-3 de cualquier idea que avale eso tan curioso de la igualdad de proporcionalidad. Yo creo que eso en materia de derechos fundamentales, especialmente en materia de libertad religiosa, eso hay que descartar. Esa igualdad de proporcionalidad. Esa idea en virtud de la cual la igualdad religiosa se interpreta en el sentido de que el tratamiento va a depender de la mayor o menor presencia sociológica. El tratamiento más o menos favorable. La famosa teoría de Proso Biladí, que la igualdad religiosa consiste en que de tanta libertad como goce la Iglesia Católica, actualmente la de mayor presencia sociológica en España, de otro tanto podrán gozar las restantes confesiones siempre de acuerdo a su singularidad diferencial. Esto se lleva diciendo aquí 40 años y parece que era una cosa... A mí me parece un disparate, un dislate total y absoluto. Si en vez de hablar de Iglesia Católica, de tanta libertad, como gocen los ciudadanos de raza blanca, actualmente los de mayor presencia sociológica, de otro tanto gozarán si intercambiásemos esa mención a Iglesia Católica. Por cualquier otra de las clasificaciones sospechosas, como dice la jurisprudencia del artículo 14, todo el mundo estaríamos de acuerdo en que es un disparate. Sin embargo, esto en el ámbito de la libertad religiosa ha sido aceptado con una aparente normalidad. No sé si me he ido por las ramas, creo que me he ido por las ramas, pero en fin, creo que el problema está ahí. Buenas tardes. Lo primero es felicitarle por su ponente y, en segundo lugar, una curiosidad, si pueda resolverla. Teniendo en cuenta las similitudes en cuanto a cronología y en cuanto a situación política, también las hay en este caso en relación Estado-Iglesia y en el caso de Iglesia y de España, que el modelo de relaciones del Estado griego de la República griega, una vez salida de la dictadura, o la Iglesia de la República griega tiene algún tipo de relación o similitud con el que se decide inaugurar aquí, durante la transición. Sí, muchas gracias. Bueno, hay algunas similitudes. Iglesia también tiene algunas peculiaridades muy llamativas. Yo creo que quizá la mayor similitud, desde el punto de vista de lo que suele suceder en los países de tradición cocorataria, la mayor similitud había que cifrarla en otros países, sobre todo en Italia, Portugal, precisamente porque han provenido de una... han experimentado un pasado de confesionalidad muy similar, un pasado de tradición cocorataria muy similar, yo diría que un proceso evolutivo muy similar. Grecia forma parte, tiene algunos de los problemas que planta su regulación, las desigualdades religiosas que se aprecian en Grecia, forma parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del Consejo de Europa, y Grecia es uno de los países yo creo que más frecuentemente es sancionado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay algunos problemas de desigualdad. Hay ciertas similitudes, pero yo creo que en este sentido son más, digamos, que las proximidades que cabe detestar son sobre todo con, quizás con Italia, con una peculiaridad que el sistema constitucional es muy parecido, pero yo creo que es más sincero, porque en vez de andarse con este subterfoccio, con estos intentos de justificar la inserción de los regimientos concordatarios, allí lo dicen abiertamente, la Constitución de Talena habla, constitucionaliza la bilateralidad y la carácter especial de las relaciones concordatarias con la Iglesia, y después habla de las restantes relaciones. Yo creo que ahí son más sinceros, digamos, entiéndase, desde un cierto punto de vista. No sé si, más allá de eso, puedo responder a su pregunta. Gracias. Gracias. Voy yo a hacer una pequeña reflexión, a ver si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que, al explicar el 19 español, yo coincido plenamente con lo que has dicho, hablo en el sentido de, de lo que habla de Junco, llamada preparación conceptual y que es ahí. Estamos en un Estado que tiene, evidentemente, aquí se ha hablado siempre de ciertos problemas históricos, el culturalismo, que habla de, el problema militar, que parece que se ha resuelto, el problema territorial, que parece que no se ha resuelto, el problema de la confesión del Estado, que parece que se ha resuelto, entre comillas, o el problema de la confesión del Estado, que, en fin, sería más complejo hablar. Claro, en un país, con los problemas territoriales que tiene España, esto de la, de la equiparación entre unidad y unidad nacional, que además está muy en el pensamiento conservador, es decir, si uno ve a otro cortés, lo van a encontrar claramente. Esto de equiparar, es decir, españoles y un emboletazón. Y esto explicaría, explica por qué, también, en cierta medida, un régimen liberal, porque Agüelles dice estas palabras, es que, yo no, creo que no hay en España otra cosa que católicos, es por eso, porque voy a regular la libertad religiosa, y denunciar, en principio, el liberal básico. O esa manera, digamos, de reconocer en España la libertad religiosa, que es un caso, digamos, sorprendente, o sea que, todas las ciudades del mundo, primero reconocen los derechos nacionales, y, por lo tanto, están siendo los derechos extranjeros, aquí ocurre al revés. Es decir, si hay el español tan raro, que no es católico, es que, es como si fuera extranjero. Pues, ahí, estamos en eso de unidad religiosa, medio nacional, ¿no? Luego, el franquismo ya, bueno, porque el nacional catolicismo, va jugando con todo esto. Claro, lo que pasa es que, yo, ahora, y coincidiendo con todo el análisis que has hecho del 16-3, y del armazón, constitucional español, a marcar, evidentemente, por el año 1979, creo que es evidente. Nos encontramos en un país, que ha sufrido un proceso de desvalorización, rapidísimo, y altísimo. Y si vamos a la encuesta del CIS, en España, el pesadino mayoritario es el de no creyentes. En este momento. Si vamos a los católicos practicantes, y aplicamos quién es católico y practicante en España, sobre quién es el penal católico, estamos hablando de un 12% de la población. Bueno, es decir, parece que, a pesar de que algunos siguen defendiendo ese concepto de unidad religiosa y internacional, basta con escuchar por los discursos de Vox, cualquiera que los vea va a saber que, para ser español hay que ser católico. Ya claro, si uno es musulmán, ya es satánico, esto ya es bastante bueno, pero un buen español tiene que ser un católico. Entonces, claro, a mí hay cosas que me resultan curiosas, en este régimen piramidal, que se ha establecido, en el cual, depende de donde estés, tú tienes unos ciertos derechos o no, que, de luego, no se justifican desde el punto de vista del reclutador. Es decir, ¿por qué yo si hago una adoración para construir una iglesia, me puedo desgravar de mis impuestos, y si hago una adoración para recibir un templo y tú, no me desgravo un puro? Es decir, ¿en base a qué justificación, objetiva, razonable y proporcionada se justifica eso? En base a ninguna. Evidentemente, es una discriminación como un piano. Pero es que, podríamos aplicarla a muchas otras cosas. Es decir, oiga, ¿existe la diferencia de las palabras españolas? Bueno, aparentemente, ¿hay un principio de libertad de acceso? No. No. Sencillamente, no. Hay existencia católica. Punto. 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 Y los acuerdos, han pasado más de 30 años, en todos los reclutadores que se han dirigido, más de las malas, y no se ha aplicado. Hay voluntades políticas. Hay cosas que no pasan en Italia. Hay cosas que no pasan en Italia. Es decir, en Italia dice, oiga, mire, a ver, yo soy muy contra la asociación tributaria, me parece que es una violación del principio de igualdad tributaria. Pero, en Italia, la asociación tributaria se extiende a las profesiones que ha firmado el INDESE, y que han querido introducirse en España, ¿no? ¿No? Y el Tribunal Supremo ha llegado a decir que eso no era discriminatorio. Entonces, bueno, yo creo que ha llegado el momento de romper ese juego entre unidad civil y unidad nacional. En general, yo entiendo algunas cosas de los constituyentes. Es decir, es evidente que no se quería volver al 31. Esto que decía Tomás Ibagué. Eso es evidente. Y eso significaba renunciar a ciertas cosas. O buscar un régimen más o menos transitorio. Esto también se habla con lo de ruptura-reforma, ¿no? Bueno, yo creo que lo que se buscaba también es una ruptura con el régimen anterior, pero, digamos, de una manera más o menos dilatada en el tiempo. Hay ejemplos claros. Si uno ve el Acuerdo de Asuntos Económicos, el Acuerdo de Asuntos Económicos, es un acuerdo de fases, para decir, pasamos de financiar un Estado confesional a un Estado naico. Es verdad que las fases se han quedado, y la cuarta fase, que era la autofinanciación, ahora resulta que no tiene valor jurídico. Hoy ya está en un texto jurídico. Y ahí una declaración manifiesta de la parte de la Iglesia Católica de autofinanciarse, que no significa que no haya otra declaración económica. De repente es evidente que dice, bueno, vamos a cambiar el sistema y ya está. Es decir, yo soy favorable a las declaraciones fiscales en programaciones. No tengo ningún problema. El sistema que funciona, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, o establecer una cuenta eclesiástica, que no un impuesto religioso, lo que hacen los suecos. Primero fue un impuesto religioso y ha dejado de ser. Es decir, si usted no paga, el Estado lo debe decir. Esto es un asunto entre usted y su religión. Eso se podría hacer. Estas cosas, las donaciones están ahí, la cuarta eclesiástica no se articula. Lo que quiero decir es, yo creo que, bueno, sociológicamente, nos estamos alejando cada vez más el derecho de la realidad social. Estamos viviendo, es decir, estamos en una sociedad muy secularizada, con un Estado que tiene elementos postconfesionales. Esta era un poco la frase. Yo es que coincido bastante, pero bueno, los elementos de... Sí, voy a hacer una breve referencia a lo que ha hablado del siglo XIX. efectivamente, yo creo que siempre ha pesado y sigue pesando esa identificación de España, catolicismo, mayoría sociológica. Es hasta... explica, explica esa aceptación resignada de buena parte de los liberales doceañistas de ese precepto que no... que chirriaba respecto al contexto de la declaración, explica la formulación tan lambicada del 69 de lo que decías tú, con el que en el fondo se trata de decir lo que se está diciendo, sin que parezca que se está diciendo eso, y explica la propia... explica la propia referencia a la Constitución de la Segunda República a la disolución de la Compañía de Jesús, sin mencionar la Compañía de Jesús y sin mencionar al Papa. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que además de los tres votos canónicos estén en un cuarto voto de pedida de la obediencia, autoridad distinta a la artístima del Estado. He mencionado negativo, un contexto negativo al Papa y he disuelto la Compañía de Jesús sin nombrarlo. Todo eso es precisamente porque la influencia sociológica era la que era, era muy notable y condicionaba. Y efectivamente, lo que tú dices, la evolución de la sociología religiosa en España también ha sido lo que ha sido, como ha sido en Irlanda. En España no sólo éramos nosotros la reserva espiritual occidente, yo creo que casi más era Irlanda. Irlanda era un país profundamente católico con una constitución profundamente católica. La evolución sociológica es verdaderamente asombrosa. El proceso de secularización en Irlanda es asombroso. Por eso, cuando se hacía referencia a la mención de la Iglesia Católica en el 16-3, algunos autores, nuestro recordado maestro profesor Souto, ya sugirió, esto es lo que está, entre otros aspectos, entre otros puntos de conflicto, entre otras facetas que son muy cuestionables del 16-3, esto es lo que está es petrificando constitucionalmente una referencia a una mayoría sociológica que es coyuntural y que a lo mejor en ese momento era impensable que dejase de serlo por las características, pero está dejando de serlo. Es decir, esa petrificación existía y la sociedad avanza en otro sentido, con lo cual se produce lo que tú dices, esa disociación entre una norma que además tiene rango constitucional y la realidad sociológica que parece va por otro lado. Yo estoy de acuerdo, esas discriminaciones en nuestro ordenamiento existen, existen fundamentalmente como consecuencia de la conversión de lo que tendría que ser un derecho de libertad porque esa entiendo yo que es una naturaleza constitucional en derecho de prestación en sentido estricto, eso se ha producido en los acuerdos, básicamente la ley. Yo cuando se habla de la necesidad de reformar la ley de libertad religiosa me quedo un poco frío porque si no tocamos los acuerdos va a dar igual que tocamos la ley de libertad religiosa, la discriminación está en los acuerdos. Y claro, es que los acuerdos a veces se interpretan de manera interesada, como tú muy bien dices, el preámbulo, eso de que algunos han dicho que no tiene valor jurídico, están confundiendo el valor propiamente estrictamente prescriptivo que tiene el texto articulado de una norma y el valor jurídico y hermenéutico que tiene una exposición de motivos, como cualquier preámbulo. Claro que tiene un valor jurídico, hermenéutico y en ese acuerdo sobre asuntos religiosos se habla de la autofinanciación como el objetivo a conseguir. Cosa que por cierto siempre se ha cambiado en sentido contrario y para mí, yo estoy de acuerdo con ti, yo suprimirá la asignación tributaria, que es financiación directa, se pongan como se pongan, financiación estatal directa, yo la suprimiría, creo que es contrario al objetivo de la, además creo, entiendo que vulnera la confesión, pero es otro debate. Pero también en el acuerdo sobre enseñanza, de asuntos culturales, en el preámbulo se comienza diciendo que la iglesia renuncia a cualquier situación de discriminación o privilegio. Y a continuación, se establece un régimen netamente privilegiado de enseñanza de la religión católica, en el que ese, el 27.3, se convierte en un derecho prestacional. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Sí. muchísimas gracias por la, por la ponencia por este viaje, ¿no? Tan maravillosa desde la CEPAS, porque sé que mi gente ha sido muy usantiva, como ha denunciado, el proceso de la Medión. Yo tengo una pregunta, relacionada con la libertad religiosa. No me refiero a, si quitamos la ley urnánica y una ley de libertad de creencias, de pensamiento, de conciencia, no. Mi pregunta es, realmente, el pueblo que tiene una experiencia de más grande en derecho comparado, necesitamos, en el siglo XXI, una ley de libertad religiosa. Es decir, coincide con la mayor, el problema no es la ley, sino los aportes. Pero, si lo que generamos es eso, realmente es necesario, un punto de ley de libertad religiosa en el siglo XXI, viendo que otros países, en Reino Unido, Irlanda, la que hablamos ahora, Estados Unidos, no tienen la ley, siguen de pie, y no les va mal, ¿no? E insisto, felicidades por su lugar. Muchas gracias. Yo, eh, nunca he sido muy partidario, desde el punto de vista de la, de la constitución dogmática, del ámbito de la doctrina científica, nunca ha sido muy partidario de las propuestas del Ejeferente. Yo creo que es una labor que corresponde al legislador, bastante tenemos que interpretar lo que hace el legislador, como para encima darle consejos. Pero, por no, no me voy a ocultar, no me voy a tapar en la barrera, ¿se permite en términos tobrinos o me van a cancelar? Se puede. Nadie se ofende. Eh, por no taparme en el burladero. Eh, no. Eh, como tú muy bien dices, no... Pero claro, si se opta por dotar de algún tipo de, carácter especial, por ejemplo, las entidades religiosas, pues ya a partir de ahí, necesitas definir, acotar un objeto y dotar una protección especial. Más allá de eso, eh, es evidente que las, en todas las facetas, el artículo 2, que determina el contenido esencial de la, del derecho fundamental, en la ley del 80, excepción hecha de lo que es, concierne al estatuto de la, a la vertiente de ejercicio colectivo, al estatuto de las concesiones, sobra. Sobra. Es redundante. Eh, la libertad de expresión de las condiciones religiosas, está ya protegida por la aplicación directa del artículo 20 de la Constitución, no necesitamos para nada que lo reitere la ley de libertad religiosa, y así con todas las manifestaciones. Incluso, en una de las dos manifestaciones del ejercicio colectivo de la libertad religiosa, el derecho a reunión y manifestación, en la cuestión asociativa, ya entramos en el tema de las concesiones, ahí sí hay, pisos de especialidad, o de excepcionalidad, si se quiere, echar reunión y manifestación, que según la ley, se regula por lo que establezca el ordenamiento general y lo establecido en la ley orgánica, ordenamiento general, porque la ley orgánica no hace matices, no establece matices. Las reuniones religiosas se deciden por la legislación ordinaria, reglado orgánico en materia de derechos de reunión. Por lo tanto, la respuesta expeditiva es no. Ahora, para eso hay que suprimir las circunstancias que dotan de algún tipo de especialidad, por ejemplo, a las confesiones religiosas. Suprimir el concepto, la categoría de confesiones religiosas como una categoría especial, o de algún modo, de algún modo dotada de una especialidad, porque entonces ya necesitamos una regulación especial. Pero no lo vamos a ver ni tú ni yo, tranquilo. No lo veremos. En cada periodo electoral o escucharemos por los unos y los otros con H, por seguir a uno a uno, a los unos y a los otros, les vamos a reformar porque esta cuestión siempre es banderín de enganche para enfrecer y enardecer a las huestes. Y así nos va, porque esto, en vez de hacerse de manera sistemática, racional, pausada, se hace a golpe de estironismo muchas veces. ¿Cuántas veces hemos anunciado una reforma de la ley orgánica? ¿Vamos a denunciar los concordatos? Por cierto, la denuncia del concordato, la denuncia es una causa de extinción que presupone una, que se renegocien o que, pero denunciarlo, mientras no haya encumplimiento, grave y reiterado. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de manifestaciones? Con lo cual, yo creo que al final, no lo vamos a ver, ni tú ni yo. Tú, espero que tú sí, pero yo no. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, por la brillante tensión magistral sobre las relaciones de cooperación entre los estadios y las funciones religiosas. Sí que vemos cómo el sentido de cooperación es un mandato constitucional a los poderes públicos que, si vienen un principio se maten, sobre todo en forma de acuerdos, cada vez se está prescindiendo más de esa vía bilateral y se está sustituyendo por una unilateralidad del Estado. Entonces, esto a mí me genera varias dudas, en primer lugar, respecto a por qué no hay voluntad política de seguir suscribiendo acuerdos de cooperación con las confesiones que hayan tenido la respectiva declaración de Don Zoreraigo, y si acaso no sería, hemos estado comparando con otros estados como por ejemplo Italia, en algunas cosas buenas, otras cosas malas, pero que sí que ha sido capaz de suscribir distintas intenses y creo que hasta 12, con una gran diversidad de confesiones en las que, lamentablemente, no se encuentra la musulmana, que es una de las grandes críticas a este programa político, pero, por qué la voluntad política ahora mismo se está destrinando más hacia la unilateralidad y si acaso esto no podría estar efectivamente los derechos adquiridos por unas confesiones que han sido declaradas de notoria a la región en España y de conformidad con una ley orgánica cuya mayor o menor idoneidad dejamos para otro debate, pero si acaso no se estarían vulnerando realmente unos derechos de unas asociaciones religiosas por esta práctica. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo es que creo que el desarrollo directo de los derechos fundamentales también de la libertad religiosa está sujeto a unas condiciones muy claras en nuestro ordenamiento constitucional. lo que ocurre es que lo que se concibe con una cierta normalidad y en ser doctrinal se desarrolla con arreglos parámetros, en materia de libertad religiosa parece que no cuenta. de modo y manera que esa opción por la vía unilateral a mí me parece desde el punto de vista de la dogmática de la teoría general de los derechos fundamentales no es que me parezca la más adecuada es que me parece obligada. Las condiciones elementales de ejercicio del derecho fundamental lo que se conoce como el desarrollo directo lo tiene que realizar una ley orgánica y los acuerdos incluso por cierto los acuerdos concordatarios tienen un rango netamente infraconstitucional tienen sus peculiaridades se han modificado por el procedimiento establecido en el tratado pero tienen rango netamente infraconstitucional y por lo tanto desde ese punto de vista una ley orgánica que vulnerase lo establecido incluso en un tratado internacional en un acuerdo concordatario o que se opusiera a lo establecido necesariamente no tiene por qué ser una ley orgánica inconstitucional más bien al contrario es el acuerdo el que hace de acomodar a los preceptos orgánicos y no a toda la ley orgánica aquellos preceptos en los que se opera el desarrollo directo del derecho entonces yo es que creo que la vía adecuada de desarrollo de los derechos fundamentales la que garantiza los principios de objetividad y generalidad la que garantiza la plena vigencia del principio de igualdad es la regulación mediante ley orgánica los acuerdos yo coincido con el profesor Martín Retortillo los acuerdos tienen un papel tienen una función pero deberían reducirse al papel que tienen a desarrollar aspectos colaterales aspectos en los que puntualmente se pueden satisfacer necesidades propias de la confesión que no atañen al contenido esencial si se afecta al contenido esencial entonces es cuando estamos ante un problema por lo tanto yo no soy contrario debe ser eso que alguno de nuestros distinguidos colegas llamo los amantes de la legislación común yo debo ser un amante de la legislación común pero es que yo creo que la legislación común dicho así en términos respectivos es la legislación general establecida en la ley orgánica que es la garantía del principio de igualdad los acuerdos pueden tener un papel sin la menor duda otra cosa es el proceso de contractualización de la ley que estamos padeciendo en muchos ámbitos y que tiene sus consecuencias pero eso nos introduciría en un debate mucho más complejo desde el punto de vista dogmático los acuerdos tienen su papel pero tienen que reconducirse a papel que les corresponde en el sistema de fuentes que es el de ser un desarrollo de aspectos muy colaterales nunca del desarrollo directo cuando afectan al contenido esencial del derecho ahí se produce una disfunción creo que se produce una disfunción por lo tanto yo no veo ningún problema en la vía unilateral si eso puede suponer un incumplimiento de cuestiones que se han pactado eso forma parte por ejemplo en el caso de los acuerdos con la santa sede puede ser así y por una parte la responsabilidad internacional que tendrá que asumir el estado por el incumplimiento de esas obligaciones en el plano y sin internacional con sus derivadas en el derecho interno pero necesariamente yo no desdeño en absoluto la opción unilateral digamos lo que se ha hablado de unilateral que es el desarrollo mediante ley orgánica en Italia bueno en Italia tienen problemas muy parecidos a los que tenemos nosotros y en materia de igualdad también no solo eso al final hay autores que yo creo que incluyendo los acuerdos del 92 especialmente los acuerdos fueron en alguna medida esto evidentemente habría que matizarlo voy a es una formulación tanto apodística y requeriría de muchos matices pero el acuerdo del 92 tuvieron como principal objetivo desde el punto de vista político justificar o legitimar de algún modo los previos acuerdos con la Santa Sede no tenía nada que ver su contenido prestacional el contenido prestacional estaba ausente de los acuerdos del 92 no se producía la conversión del derecho de libertad a un derecho de prestación pero se había negociado también con otras confesiones dando la imagen de que se negociaba con todos aunque a la hora de la verdad pues algunas de las pretensiones algunas centrales de esas confesiones no se atendieron a través de la asignación tributaria y lo solicitaron algunas confesiones minoritarias y no se les reconoció y esgrimían la desigualdad esas confesiones esgrimían la desigualdad para acceder tratar de hacer a esa asignación y se les dijo que no se les concedía porque el régimen era transitorio luego se convirtió en eternamente transitorio pero se pretendió después ya hablaba del Tribunal Supremo después ya yo creo que el problema lo han tenido esas confesiones porque desenfocaron totalmente el asunto cuando reclamaron ante el Tribunal Supremo las consejeras evangélicas si mal no recuerdo que se les poder acceder también al sistema de asignación tributaria pero utilizaron la vía del derecho de petición que yo creo que fue un error de enfoque gravísimo el derecho de petición se circunscriba en el ámbito de lo graciable una concisión graciosa y puramente especial del gobierno si tú estás reclamando acceder a un mecanismo y esgrimes el derecho de petición le estás reconociendo a la administración que no tienes derecho a eso lo estás pidiendo y si la administración graciosamente quiere concedértelo pues muy bien yo creo que era incompatible con la había una falta de concordancia con la con el argumento de origen que esgrimía a la propia consejera evangélica que es que eso era una desigualdad si es una desigualdad pues recurres ante el Tribunal Constitucional por vulneración del principio de igualdad pero no lo encauzas por la vía del derecho de petición en definitiva para no extenderse más de la cuenta yo soy un amante de la legislación común si yo no tengo ningún problema con la legislación común con el establecimiento de unas bases comunes en una ley hogar si aquí va Karina y tu y los Karina mi pregunta en relación a la pregunta que ha dicho el profesor si hay necesidad una ley de libertad religiosa me siento necesidad de decir en relación a esta pregunta que porque vengo de Italia es necesario la ley de libertad general de la libertad religiosa porque en este momento sin una ley de libertad religiosa en Italia se hace se está trabajando con una ley del 1929 la ley del culto al meso en que se escribió que se escribió propio cuando se reconocía el carácter confesional católico de la iglesia católica en Italia es decir que se está haciendo referencia a un pluralismo jurídico en este caso teniendo en cuenta que es un periodo una ley en que se escribió que se escribió en un periodo fascista que se superó con la constitución que se crearon los artículos de la constitución es decir quiero añadir otra cosa en relación a lo que es legislar con los artículos de la constitución en el mismo en la misma página web del ministerio de justicia o bueno del gobierno cuando se habla de libertad religiosa hay unos elenguos que son los que se dicen directamente pueden se se colegian a la libertad religiosa hay otros hay otros artículos en que se dice indirectamente bueno yo eso eso para mí es muy difícil yo no soy como formación jurista estoy trabajando en un doctorado que tiene de jurídica de jurisprudencia en el tema de los derechos en las instituciones como antropóloga pero es muy difícil hoy sin una ley de libertad religiosa en Italia entrar en el conflicto bueno de las de lo que es la convivencia el pluralismo la realidad en el espacio público de las comunidades religiosas quería decir solo eso bueno si hay una pregunta y así ya que concluimos con una pregunta no hay un comentario de lo que se ha comentado es decir yo creo que otra perspectiva a tener en cuenta en mi opinión es que cualquier ley general de desarrollo de un derecho fundamental que efectivamente tiene que representar el contenido esencial el problema es cuál es el contenido esencial eso es entrada y entonces si hace una decisión la ley general normalmente se opta por soluciones generales y las soluciones generales normalmente lo compren el derecho entonces generalmente también el otro sistema que se ha hecho una ley general y luego acuerdos y ya podemos repensar ese esquema es decir vale pero la ley general pero la tienda la especificidad porque si no el pluralismo queda progresivamente reducido porque en general todos sabemos que no es una ley neutral a lo mejor dicho pretende ser neutral y no lo es pero yo creo que ahí si tenemos muchos ejemplos del derecho comparado no puedo decir que el hecho Oscar no en cuanto si o no de una legislación haga sobre libertad amistosa porque el Estado unido en la guerra pero que no tenía la necesidad de opción en Portugal recientemente tiene la ley y muy específica no tiene acuerdos pero casi toda la economía con esa ley puede acordar más términos puede digamos incorporar su ejercicio por lo tanto quizás podemos repensar lo que hay de otra perspectiva en lugar de que no puede funcionar un poquito más digamos osado Muchas gracias No, no había preguntas No, yo creo que no había preguntas en realidad No, era contrario Sí a ver Cristian hay vamos aquella palabra de allí que lleva tiempo Sí unos cinco minutos más o menos Buenos días Quisiera felicitar de forma entusiasta como mediante estimulante inglés que ha avanzado la conferencia que hemos explicado ahora que soy doctora en la Universidad de Granada sobre la memoria histórica de los moriscos y soy profesora de historia de España segundo de bachillerato en un centro público con un 90% de inmigrantes y alumnados de religión musulmana no tienen acceso a alimentación halal y en las fiestas musulmanas se les pone siempre falta eso sí justificaba Mi pregunta es sobre los centros concertados digamos un poco vinculados a congregaciones religiosas yo no sé si realmente está solapado cierto adoternamiento quizás una palabra un poco gruesa pero sí realmente en esos centros concertados influencia se moldea a nivel social político incluso dentro de comillas siempre religioso se ha hecho esta conferencia que las ideas conservadoras están muy vinculadas yo no diría que a la religión católica pero sí realmente a esa identidad vinculada a lo católico en España hemos dicho que el 12% han dicho ustedes el 12% se considera católico practicante la pregunta sería quizás qué porcentaje se considera más católica digamos a nivel más nebuloso entonces mi pregunta sería cómo afecta digamos un poco la permanencia y el fortalecimiento en los que estamos asistiendo en algunos lugares por ejemplo donde yo vengo en Euskadi los centros concertados muchos de ellos vinculados a congregaciones religiosas cómo afectaríamos un poco este sistema de educación concertada vinculada a organizaciones o a congregaciones religiosas católicas a la libertad religiosa porque parece ya que es una cosa que tendría como a desaparecer pero vemos que sufre o que tienen un paulatino sordadecimiento en el sistema educativo al menos en Euskadi y bueno pues eso es un poco de reflexión gracias muchas gracias ¿cómo afecta el sistema de conciertos o la situación de los centros concertados a la libertad religiosa? yo desconozco la situación real en Euskadi de los centros concertados o cuál es desde el punto de vista digamos sociológico incluso de la realidad educativa cuál es el funcionamiento concreto sin embargo desde el punto de vista teórico que es en principio lo que ha pedido con su pregunta bueno el sistema de conciertos la propia existencia de centros concertados católicos o de cualquier otra con cualquier otro ideario afecta la libertad religiosa en el sentido de que constituye un mecanismo de garantía uno de los mecanismos de garantía indirecta podríamos entender una de las manifestaciones de la libertad religiosa en el ámbito de las libertades educativas es la libertad de educación la libertad consagrada en el 27.3 de la constitución en la que como usted bien sabe se habla de que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban formación moral o religiosa acorde con sus convicciones es un derecho constitucional de la constitución aunque con ocasión de la LOMLOE pudimos escuchar a una señora ministra del gobierno que dijo lo contrario que el derecho a recibir formación moral religiosa no era un derecho constitucional para perplejidad de algunos entre los que me cuento pero es un derecho constitucional y ese derecho constitucional que es un derecho de libertad a medida en la que es una manifestación concreta del 16 tiene su causa y su fundamento como prácticamente todas las libertades educativas en el artículo 16 ese derecho de libertad se puede garantizar de distintas formas una de ellas obviamente desde el punto de vista de la garantía de la vertiente inmunitaria del 27.3 una de ellas es mantener la neutralidad en los centros públicos para que en un centro público a nadie se le imponga una formación moral o religiosa que sea contrario a sus condiciones y digamos que la otra forma de garantizar una de las vías indirectas de garantía del 27.3 está estrechamente ligada al propio reconocimiento constitucional de la libertad de fundación docente del 27.6 el derecho a crear centros educativos centros que personas físicas jurídicas pueden crear y dirigirlos y dotarlos de un ideario en la medida en la que y por lo tanto como resultado de eso un pluralismo escolar de modo y manera que el titular del derecho del 27.3 puede hacer efectivo ese derecho acudiendo al centro que se corresponda con su ideología o su religión para que sus hijos reciban ahí ese tipo de formación en la medida en la que esto pueda implicar costes inasumibles el estado arbitra el sistema de conciertos y por lo tanto podría ser interpretado al sistema de conciertos y creo que de hecho esto es así como una de esas medidas de promoción de la vinculado al 9.2 de la constitución de promoción de las libertades educativas en este caso el 27.3 esa es una de las vías eso no implica conversión del derecho de libertad en un derecho de prestación lo que sí implica conversión del derecho de libertad en un derecho de prestación es integrar la formación religiosa al currículo educativo público como ocurre por ejemplo el acuerdo con Coratari pero más allá de eso yo no y con independencia de la situación real concreta que desconozco en esa comunidad yo creo que en teoría el mecanismo no plantea especiales problemas si se percibe desde ese punto de vista como un mecanismo de garantía indirecta del derecho a la libertad de educación luego la casuística eso si lo conozco es muy variada y se pueden dar situaciones anómalas porque en la medida en la que el sistema de conciertos implica que no se que se pueda ejercer con libertad del derecho haciendo sin hacer frente a costes inasumibles ya sabemos y se ha denunciado en numerosas ocasiones que a veces en esos centros se producen digamos que situaciones anómalas porque hay cargos económicos con los que en principio no contaba la persona todo ese tipo de cosas pero eso son digamos las circunstancias las anomalías que se puede producir en la realidad o los excesos o las extralimitaciones pero eso no desmiente la validez del sistema desde el punto de vista de su articulación teórica como un mecanismo de garantía en directa del 27.3 si se producen esos excesos como si se producen excesos en materia de libertad de cátera en relación con los manuales o adoctrinamiento para eso está la inspección educativa o la alta inspección si es que existe semejante cosa la alta inspección se supone que existe se supone que existe hay gente que la ha visto yo no yo tampoco una última pregunta de Cristian ella y Ferranti si 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 el problema de desfacimiento laboratorio en un sistema jurídico es con respecto a no haber percibido bien un cambio desde el hecho religioso al hecho sociológico y me explico por parte del modelo y de la anterior pregunta se ha comentado de que los estatutos particulares en España no son mayor de un 12% pero como lo dijo en la otra pregunta cuanta cuanta porcentaje hay de gente que no se considera del todo católica pero que vive en esa religión vivida ¿no? de algún modo se adhiene culturalmente a la religión católica y es algo que el catolicismo se haga como para de alguna manera justificar su presencia en el sistema jurídico entonces si no es verdad que a lo mejor este distanciamiento entre no haber podido ver que los estatutos han convertido en la voz sociológica y todavía hace permanecer esta organización bilateral entre las instituciones religiosas lo que hace que desde el Estado se esté dudando de un poder semi-autónomo que a lo mejor no tiene muchas gracias bueno yo no sé si hablaría de que el Estado les esté dotando de un poder semi-autónomo semi-autónomo no se llegaría tanto yo creo que su pregunta desde el punto de vista jurídico que es el cambio concierne tiene una debe ser abordada desde una desde una perspectiva relativamente sencilla ha hablado usted de porcentajes como ha evolucionado ese porcentaje pero la pregunta quizás sea y qué más da el porcentaje mejor dicho y por qué tenemos que hablar de porcentajes si de lo que estamos hablando es de reconocimiento de un derecho fundamental qué tiene que ver el porcentaje qué tiene que ver el hecho de que una un grupo social sea mayoritario o minoritario qué tiene que ver eso en qué afecta que sea el 10 el 20 el 40 ya decía por eso decía Terría que también escribió cosas muy interesantes pues que bueno gente que se olvida sólo citamos a los de nuestra disciplina el profesor que recién dijo algo que me parece muy lúcido dijo el reconocimiento del artículo de la libertad ideológica religiosa en el artículo 16 según está establecido implica la imposibilidad radical de tomar en consideración ese factor el factor religioso como determinante de discriminación o privilegio es que el hecho de que haya una u otra mayoría sociológica no tendría por qué afectar el reconocimiento de la libertad si ha afectado incluso en el plano dogmático el plano de la doctrina científica se ha dado por buena esa premisa y yo no la doy por buena yo como yo le decía esta idea de que la igualdad religiosa implica que de tanta libertad como goce la religión mayoritaria de otro tanto por angozar a las demás a mí esto me parece un disparate pero en relación con el factor religioso o con cualquiera otra de las circunstancias personales o sociales de las que habla del artículo 14 por lo tanto lo que usted plantea desde el punto de vista sociológico tiene un gran interés indudablemente pero desde el punto de vista jurídico yo desterraría de una vez por todas este criterio que ha dado problemas aquí pero ha dado problemas en Italia en Italia también se ha con la circunstancia semejante que hay en el régimen constitucional que también se explica por razones de la herencia y el peso de la tradición concorrataria de la herencia de confusionalidad también se ha afrontado con problemas muy similares también se utilizó durante largos años por parte del tribunal constitucional italiano el que algún doctor ha llamado el criterio sociológico cuantitativo sociológico proporcional pero es que yo creo que ese criterio ese tipo de criterios de la mayoría o la minoría sociológica hay que desterrarlos en relación con el establecimiento de las condiciones básicas de ejercicio de la libertad religiosa por lo tanto yo iría más lejos yo desterraría yo me olvidaría me da igual cuál sea el porcentaje porque no es una cuestión de porcentajes no es una cuestión de mayorías o minorías estoy muy de acuerdo pero es que el peso sociológico es fundamental sobre todo que son votantes no pero el peso sociológico puede condicionar las opciones por parte del legislador lo ha condicionado a lo largo de toda la historia por eso comenzaba subrayando el ejemplo de la pepa que es muy significativo esa vocación de perpetua más allá del lenguaje muy retórico muy declamatorio del artículo 12 de la pepa que es así porque era el lenguaje propio de la época la pepa contiene otro tipo de previsiones de ese tenor como el de los españoles sean justos y benéficos más allá de ese lenguaje tan retórico lo cierto es que es un precepto que es que es inasumible en el contexto en el propio contexto interno de la constitución no encaja ni con calzador en el contexto interno de la constitución y por qué aceptaron eso los liberales lo reconoce Arguelles bien es verdad que lo reconoce ya después cuando está a salvo de posibles represalias desde su siglo londinense y eso le da mayor valor a su confesión porque podemos presumir que está diciendo la verdad y al final la conclusión a la que llega es esa éramos conscientes de que era un precepto iliberal que no encajaba con el contexto de la constitución pero como decía don Agustín bastante teníamos con enfrentarnos con todas las fuerzas del antiguo régimen para abrir también ese frente efectivamente eso puede condicionar al legislador pero entonces hay que reconocerlo así entonces hay que reconocer que el artículo 16 y el régimen concordatario es el que es por una coyuntura política etcétera etcétera pero si no se reconoce eso y se trata de hacer pasar por un desarrollo armónico de la constitución lo que no lo es lo que tiene una explicación pre jurídica más política que otra cosa yo creo que entonces ya no nos entendemos al menos desde el punto de vista de la dogmática jurídica que es el ámbito en el que yo modestamente me desenvuelvo muy bien muy bien pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias